A la altura de Juan del Campillo, mano hacia el norte, Lucho, ¿no? ¿Sigue el corte? Sí, señor. Sí, señor. Sigue el corte. Pueden ver las cubiertas que todavía están encendidas. Me voy a acercar. Acerrean. Todavía sigue el corte. Y ahora nos vamos a meter... ...que muy amablemente nos va a abrir la puerta de su casa, Lucía. Ahí es Lucía, mirá. Con su joven, 74 años, con una sonrisa, a pesar de todo... ...lo que está pasando. Gracias, Lucía, ¿eh? Permiso. Primero, primero usted. Ahí está. Bueno, estamos empezando a la casa de Lucía, que muy amablemente nos abrió. Le abrió la puerta al móvil de aire de Santa Fe. Está escuchando aire, como podemos ver. Muy bien. ¿Qué es esto, Adri? Tiempo real, ¿eh? Es un hilito. Y va saliendo cada vez menos. Y va saliendo cada vez menos, evidentemente. Pero para hacer oscura, además de... ¿Además sale oscura? Ahí tiene su balde de agua lleno, mirá, para... Cierra, Lucía, cierra ahí, que lleva lo poco que sale. Ya está. Ahí está. Lucho, ¿y sale cómo... el agua encima sale oscura? No, bueno, acá se ve que se comió un flan. Acá, Lucía, ¿qué hizo? Hizo un flancito. Bueno, no, no hizo un flancito, es el caramelo, Adri. Este... Bueno. No, 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 está bien, está bien, está bien, Lucía, está bien. Ya queríamos ver eso. Le agradecemos mucho. Nada, un hilito, Adri, nada. Absolutamente. No sé si querés hablar con Lucía o cerramos acá, como vos me digas. No, no, Lucho... Imagínate que así no podés... Hablemos con Lucía, por favor, quiero saber cómo pasa estos cuatro días. Te paso a Lucía. Nos pasa a Lucía. Bueno, gracias, Luchito. Te va a hablar. Lucía, ¿cómo es vivir cuatro días sin agua, Lucía? Mirá, no sé, mirá, vos sabés que yo tengo el caldefone electrónico con un tachito y tengo que traer agua con un balde y cargar por arriba con una jarrita, ¿viste? De la forma que me puedo bañar, porque si no, lo poquito que sale, pero que hubo un hilito de agua, no sube el tanque, nada. Pero claro, imagínate que no podés desde lavar los platos ir al baño también, porque no tener agua tampoco funciona el tema de la cadena, el depósito de la cadena. Otra cosa también, el tema de bañarte, es una situación que va pasando los días y no se solucionó. Sí, al depósito lo cargo con una jarrita, ¿viste? Me llevo un balde con agua y lo empiezo a cargar con una jarrita para el inodoro. Es una, mirá, es una cosa así. Lucía, ¿y usted vive sola o con quién vive? Vive con un nieto. Vive con un nieto, bien. ¿Y cómo hace? ¿Tuvo que comprar agua todos estos días? ¿Cómo consumió? Hace bastante desde que nos inundamos en el 2003 que no tomo más agua de la caricia, digamos. Compro el agua. Como señor que me trae el agua en bidones. Ahora, ¿y el baño, Lucía? ¿Cómo hicieron para higienizarse? ¿Cómo hacen en estos cuatro días? Sí, mirá, prácticamente yo llevo con un balde, agua, y con una jarrita trato de echar en el calefón, que yo tengo un calefón eléctrico en estos tachitos, y de hecho por arriba, como puedo. ¿Y este problema usted lo tiene desde el lunes, Lucía? Y para el inodoro, tengo también, con una jarra hecha en el depósito, digamos, y así vivimos. Tengo los brazos, ¿verdad? Que no doy más de los brazos. Claro, me imagino. Tengo una caída, tengo una adicción en el hombro. Ah, es terrible. ¿Y esto lo tienen desde el lunes, Lucía? Sí. Lucía, ¿desde el lunes es este problema? ¿Desde cuándo tienen este problema con el agua? ¿Cómo? ¿Desde cuándo tienen el problema con el agua? Mirá, desde el... Yo digamos, el problema con el agua lo tuvimos siempre, ¿viste? Siempre, porque tenemos una baja presión. Nunca. Si pongo el lavarropa, me tengo que levantar a las seis de la mañana para poner el lavarropa y si no, a la noche. Y si quiero baldear el patio, bueno, junto. Pero, no, no, estamos viviendo mal. Es una cortada, no somos muchos vecinos. No sé si será por eso que no nos prestan atención. Claro. Sí, sí. Bueno, y el corte que va a seguir ahí también, ¿no? Los vecinos que ya están reclamando esto, que la verdad que así no pueden vivir, Lucía. No, es que es imposible vivir, es inhumano. Es más, te digo, esta mañana, mi nieto se abrió a agua, le dieron un número. Pero ese número, pero tenés que guardar porque nunca, nunca, de reclamo, ¿viste? Pero no te dan, no te prestan atención. Claro, sí, sí. Te ponen la grabación esa, te dejan con la muchachita una hora. Yo lo intenté hacer, ¿viste? Así que estamos así, y así vivimos. Gracias por permitir, Aire de Santa Fe, mostrar lo que está pasando, Lucía, ¿eh? Un abrazo grande, ojalá que se solucione pronto esto. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias por todas las atenciones que nos prestan. Gracias, gracias. Es un servicio, pero bárbaro, bárbaro. Les agradezco un montón. Un abrazo. Bueno, Lucía, ahí con el móvil de Lucho, recién en esta vecina, que bueno, y sí, y sí. Te emocionó. Tengo ganas de abrazarlas, pero no puedo, estamos en pandemia. Sí, no, pero Lucho, es la bronca, es un poco de bronca, impotencia. Cuatro días sin agua, Lucho, y toda una vida. Toda una vida, porque es levantarte a la, sufrir la inundación. Imaginate lo que es sufrir la inundación y después no tener agua, no tener presión nunca. Tener que levantarte a las seis de la mañana para aprender el lavarropa, para poder lavar la ropa. Y estamos hablando, esto es Perón y Juan del Campillo, barrio Barranquita, es uno de los barrios más grandes que tiene la ciudad de Santa Fe. A nada de Boulevard, a nada del centro. No estamos hablando que esto es llegando a recreo, eh. Digo, con el respeto que me merecen los barrios del norte, digo, Cabaña Leiva y toda la zona, de todos deberían estar como corresponde. Pero no nos vayamos muy lejos, eh. Los problemas están a la vuelta de la esquina. No hay que ir muy lejos de la municipalidad. Cuando vos te pones a hablar con la gente, te vas enterando de cosas. Por ejemplo, mirá lo que dura esta cuadra, mirá lo que tiene esta cuadra, eh. Si no tiene salida, ¿ves? Juan del Campillo acá. ¿Vos ves el asfalto acá, Adri? Es una cortada. ¿Ves el asfalto acá? Sí, sí, sí. ¿Pero lo ves el asfalto o no lo ves? No, no, olvidate, Lucho, qué asfalto. Pagan impuestos como si tuvieran asfalto. Imagínate si no están indignados. No, no, es la desigualdad absoluta esto. Esto es una desigualdad, pero absoluta. Y así se deben sentir todos los vecinos. Y esto pasa en Barranquitas, pero Barrio Schneider, también Sinau, y en otros barrios también. Y estoy hablando únicamente de la luz, de los servicios, de los servicios y de cómo vive la gente y lo que pagan también. No, la verdad es terrible. ¿Cuántos años tiene Lucía, Lucho? ¿Cuántos años? 74. 74 años. Bueno, lo que estamos viendo ahora, información también interesante, Adri, y muy importante, están cortando el otro lado. Ah, bueno, ya va. Entonces, en cinco minutos o menos, el corte va a ser total en Presidente Perón. Exclusivo. Aire de Santa Fe. Entonces va a ser total el corte en minutos nada más o en instantes. Lo que estamos viendo, Lucho, son los últimos autos que están pasando. Una de las manos, vemos los neumáticos que están prendidos de fuego, Lucho, ¿no? Y por lo que vemos, Adri, no hay corte ni de la policía, ni... No hay un corte previo, como para decirlo, no hay desvíos tampoco. Acá hay un oyente, que es Ramón, el 455, que me dice... Esta mañana vos avalaste la palabra del gerente de ASA, responsable del problema. Hacete cargo, me dice acá el oyente. Mirá vos, yo me tengo que hacer cargo porque hay un barrio en la ciudad de Santa Fe, varios lugares que no tienen agua. Le digo a Ramón, al 455, es un fenómeno. Bueno, que se nota que escucha, no sé, debe estar escuchando el ET10, el ET9. Porque la verdad, o escucha bien, o se pone hisopos en los oídos. Porque la verdad, es insólito que diga esto. Cuando yo esta mañana dije, después de la nota, no con el gerente, por otra parte no es gerente, es vocero. Es vocero y no es responsable, porque responsables son los que están más arriba, los que tienen que tomar las decisiones para arreglar estos problemas. Pero hoy hablamos con el vocero, con Germán Nessier, y cuando cerramos la nota, le digo a Ramón, que la próxima vez ponga FM 91.1 en la aplicación, cuando cerramos la nota, yo lo que dije es que no puede ser que por un arreglo, un día que fue el lunes en Francia e Iturraspe, después vino el inconveniente en Alberdi y Domingo Silva, y ahora siguen estos barrios sin agua. Y todavía hay algunos barrios en el norte que siguen sin agua. Eso fue lo que dije, totalmente diferente a lo que me está diciendo este fenómeno acá, que la verdad, el 455, la próxima vez que escuche bien la radio, que escuche bien la radio, no tengo ningún problema. La verdad, yo me hago cargo de todo lo que digo. Estamos desde las 8 de la mañana en vivo, así que fue básicamente eso lo que yo dije esta mañana, por eso lo recuerdo tal cual cuando terminó la nota con Germán Nessier. Lucho, ya está, corte total en Presidente Perón. Sí señor, ya te diría que en breve, ya no va a poder pasar más nada para este lado. Vemos allá una camioneta a lo lejos, una camioneta de la policía, que no sé si va a ser algún desvío o no, pero no hay desvíos. La única ventaja es que aquí pueden retomar para adentro. Lo que no pueden hacer de este lado, Adri, ¿ves? De este lado no pueden, porque no tiene salida, cuando el campillo, aquí sí. Pueden girar hacia la derecha, viniendo del norte al sur. ¿Sabes qué está girando? Giran antes, giran una cuadra antes, los que vienen de sur a norte. Bien, buenísimo. Los que vienen de norte a sur tienen esta opción de girar aquí, en esta cuadra. Bien. Debe tomar de juego. Lucho, entonces informamos a todos los oyentes, a todos los que circulan en estos momentos, corte total en Presidente Perón y Juan del Campillo. Hay vecinos que están cansados de la falta de agua. Hace cuatro días que están sin agua en Barranquitas. Así que en estos momentos están cortando, Presidente Perón, mano hacia el norte. Así que tienen que desviar. Así que ya muchos se deben estar dando cuenta de la situación. Así que ya deben estar tomando otra vía para poder llegar a sus domicilios, a donde tengan que ir. Lucho, voy a una tanda corta y vuelvo con vos. Vamos a estar informando en tiempo real de lo que está sucediendo en este momento con este corte de tránsito. Dale. Dale, ahí perfecto, me quedo. Único medio en vivo, exclusivo, Lucho, Piazza en estos momentos, corte de tránsito total, Presidente Perón y Juan del Campillo, porque vecinos reclaman falta de agua desde hace cuatro días en Barrio Barranquitas. Aire de Santa Fe en los barrios. Exclusivo Aire de Santa Fe. En Aire de Santa Fe. Las noticias primero, siempre. Aire de Santa Fe.